Música Estamos viendo en esta tarde un tiempo, una enseñanza muy importante que es el panorama de la Biblia. Cómo se conectan las diferentes historias de la Biblia, los diferentes libros de la Biblia, unos con otros. Cómo se conecta la historia de Sansón con la de Daniel en el Foso de los Leones, qué vino primero. Entender cronológicamente o de acuerdo a la época en que sucedió, cómo Dios se fue revelando en el tiempo. Y les dijimos que la Biblia es la historia de la salvación del hombre. Son 66 libros, es una biblioteca que no está en orden cronológico. Y nosotros tenemos que entender ese orden para ver cómo se conecta. La Biblia podríamos dividirla en cuatro capítulos. ¿Se acuerdan cuáles son? El primero es la creación, que hubo un Dios que existe, que creó el mundo y que nos creó para que nos relacionemos con Él y lo conozcamos. El segundo capítulo de la Biblia que vemos es la separación, donde hubo una separación entre Dios y el hombre a causa del pecado. Y entonces Dios comenzó un plan de rescatarnos a nosotros a través de revelarse a hombres que eran fieles o a hombres a que Dios escogió para revelarse a fin de que esos hombres bendijeran a la humanidad. Entre ellos estuvo Noé, con quien rehizo la creación, después estuvo Abraham y en la primera foto que vemos en la gráfica es el tiempo de la creación y después vemos el tiempo de los patriarcas, los padres de la nación judía, donde está Abraham, Isaac y Jacob. Y donde Dios hace un pacto con Abraham y le dice que por medio de su descendencia, todas las naciones, toda su creación tendría bendición, serían reconciliados con Dios al final de cuentas. Y los descendientes de Abraham por situaciones históricas y plan de Dios perfecto terminan en Egipto y en Egipto son esclavizados por 400 años, están 430 años en Egipto. Y Dios escoge un libertador que se llama Moisés y lo impactante del tiempo de la salida de Egipto, del éxodo, es que Dios ahí les da su ley, su pacto. Toda la Biblia entera trata del pacto de Dios con su pueblo y donde Israel se hacía acepto ante Dios por medio de guardar su ley, por medio de guardar sus instrucciones para vivir una vida agradable a Dios. Y en este tiempo Dios los libera por medio de un cordero pascual, en la Pascua, donde esa sangre del cordero simbolizaba que estaban bajo el pacto con Dios. Y el ángel de Dios tomó el primogénito de cada familia de Egipto, incluyendo el faraón que fueron asesinados, fueron muertos. Pero aquellos que estaban bajo la sangre del cordero que comieron a prisa, eran dejados libres de cualquier juicio de Dios. Y vemos que Pablo dice en 2 Corintios 5 que Cristo, que es nuestra Pascua, nuestro cordero pascual, ya fue sacrificado por nosotros. Porque es por su sangre que fue derramada en nuestro lugar que la ira de Dios no cae sobre nosotros. Que las consecuencias del pecado no nos llevan a morir en nuestros pecados lejos de Dios, sino que somos perdonados. Entonces en el Éxodo está la Pascua, una fiesta importantísima en el pueblo de Israel y que representa a Jesús más adelante. Está que Dios da su ley para guiar nuestras vidas y en este tiempo lo hace a través de su Espíritu Santo. Y está que Dios les dio su presencia, el tabernáculo, que era la forma de que Israel podía acercarse a Dios. Dios quiere que nosotros lo busquemos a Él, que busquemos su presencia. Fuimos creados para relacionarnos con Dios y esta etapa es muy importante. Después Israel entra a la tierra prometida y es una etapa de conquista donde se desatan guerras porque los pueblos que ya vivían en ese lugar no querían que Israel entrara. Y empieza un periodo de guerras bajo Josué, donde Josué llega, toma la tierra que ya había comprado su antepasado Abraham, donde había enterrado a Sarai, su esposa, sus antepasados. Y toma la tierra prometida y la reparten entre las tribus de Israel. Y entonces se establecen en la tierra y comienza la época de los jueces. Por eso vemos un martillo que representa a los jueces. Y los jueces eran líderes políticos, militares. ¿Se acuerdan que había un ciclo que nos recuerda a nosotros hoy? El libro de los jueces sucede esto. Dios bendice al pueblo. Y cuando el pueblo de Dios tiene bendición, cuando a nosotros nos va bien, cuando estamos bien económicamente, bien de salud, cuando conseguimos los solteros, la novia que queríamos o las solteras del novio que querían. Cuando todo está bien, compramos la casa de nuestros sueños. Muchas veces nuestro corazón tiende a desviarse de Dios. Nos sentimos autosuficientes. Decimos para qué necesito. No lo decimos así, pero en nuestra mente decimos estoy bien. Y nos olvidamos de buscar de Dios. Y muchas veces usamos las bendiciones que Dios nos da para alejarnos de Dios y para pecar en nuestras vidas. Y esto pasó con el pueblo. Y después de un periodo de bendición de Dios, se apartaban de Dios. Y entonces venía un periodo de opresión. Donde pueblos alrededor venían a robarles sus cultivos, violar a sus mujeres, quemar sus cosechas, quemar sus casas. Y se desataba un periodo de guerra donde entonces, cuando estaban en agonía, se acordaban de Dios y clamaban a Él. Y años después nosotros batallamos con lo mismo. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, ahí sí decimos, ay Señor, acuérdate de mí, perdóname, ten compasión. Clamaban a Dios y Dios en su misericordia levantaba a un libertador poderoso como Sansón. ¿Se acuerdan? Un hombre muy fuerte. Y también estaba Débora Ibará, que estaba Jefté. Porque hubo varios jueces, líderes militares, caudillos, como si en México había Vicente Guerrero y otros que traían libertad al pueblo. Y ya que el pueblo tenía libertad, ¿qué creen que pasaba? Tenía bendición y prosperidad. ¿Y qué creen que pasaba con el pueblo? Otra vez se apartaban de Dios. Entonces se volvía a repetir el ciclo. Y es el periodo de los jueces. Entonces el pueblo clamó a Dios por un rey y Dios les dio al rey Saúl, un rey que se embaneció en su soberbia, tomó las bendiciones de Dios para creerse mucho. Empezó a perseguir a su ahijado David, a David que tocaba el arpa para él, que mató al gigante en una confrontación con el pueblo enemigo filisteo. Y empieza la época de los reyes de Israel, donde se juzga a los reyes de acuerdo a si andan conforme al corazón de David. Porque David fue un hombre que no fue perfecto, pero que fue un hombre que muchas veces hizo lo recto delante de Dios. Y llegó a pecar de una manera terrible con Benzabé. Pero cuando fue confrontado por su pecado, en el caso de Saúl, él quería matar al profeta. En el caso de David, se lloró delante de Dios y se arrepintió profundamente. Y todos los reyes de ahora en adelante se comparan si andan en los caminos de David o en los caminos de un rey que se llamó Jeroboam. David tuvo un hijo que se llamó Salomón en el año 960 antes de Cristo. Se construye el templo en Israel, un templo muy importante, donde ya la presencia de Dios no dependía de un tabernáculo portátil, sino dependía de un templo en Jerusalén, donde todo el pueblo venía a adorar a Jerusalén en fiestas importantes de Israel. Había fiestas como la Pascua, que una vez al año el pueblo recordaba y celebraba que Dios los liberó de ser esclavos alguna vez. Y yo creo que nosotros como cristianos siempre debemos tener presente que el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir cuando estábamos sin Cristo. Es algo que siempre debemos recordar. También tenían la fiesta de los tabernáculos, donde vivían dos semanas construyendo una casa de ramitas, de campaña, para recordar que algún tiempo en el desierto fueron peregrinos, no tenían casa, tenían escasez, tenían necesidad. Y a veces es importante recordar de dónde Dios nos ha sacado para ver las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque generalmente somos que nos quejamos mucho, somos negativos, en vez de ver las cosas buenas, vemos lo que nos falta. Y no nos olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado. Había la fiesta del Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah, donde se volvían a celebrar un pacto con Dios de serle fiel en ese año. Había ciertas fiestas que eran importantes, recordatorias constantes del pueblo de Dios para ser fieles a Dios y se celebraban en Jerusalén. El pueblo iba en la época de los reyes a Jerusalén. Pero cuando el hijo de Salomón, Roboam, el pueblo le vino a pedir que bajara los impuestos, él dijo, no voy a bajar los impuestos. Y le pidió a los ancianos consejo, y dijeron, mira, si bajas los impuestos el pueblo te va a amar y te va a ser fiel. Pero si no lo haces, van a estar en tu contra. Y él le pidió consejo a sus amiguchos, le dijo, oye, pues qué debo hacer. Y los amigos le dijeron, no, 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 que vean que aquí tus chicharrones truenan, que vean que tú tienes el control y el poder. Y pues de paso, ahí te vas con algo, ¿no? Con nosotros, tus amigos. Entonces, él hizo caso a los jóvenes, no hizo caso a los ancianos. Y entonces, el pueblo se rebeló y hubo una gran división en el reino, que se dividió el reino del norte y el reino del sur. Y eso es importante saberlo, porque cuando leemos la Biblia, en el profeta Isaías, en Miqueas, muchas veces en los profetas leemos, pero tú, Israel, pero tú, Efraín, pero tú, Manasés, esos tres nombres se refieren al reino del norte. Pero cuando dicen, pero tú, Judá, están hablando al reino del sur. El reino del norte fue destruido, y los únicos israelitas que quedaron fueron los de la tribu de Judá. Y por eso se le conoce hasta el día de hoy a los israelitas que quedan vivos, ¿cómo se los conocen? Judíos, porque fue la única tribu que quedó con vida, la tribu de Judá. Entonces, hubo esa división en el reino, y eso es importante saberlo, porque a veces tú lees a los profetas y dicen, tú hiciste igual que tu hermana y fornicaste, o sea, cometiste inmoralidad sexual. Me traicionaste tu pacto conmigo como tu Dios, que yo soy como un esposo para ti, que te he cuidado, te he provisto. Te fuiste tras los ídolos, igual que tu hermana. Y tú dices, ¿quién? ¿Hermana de qué? Está hablando del reino del norte, que se apartó de Dios, y Dios mandó a Miqueas, y mandó a Oseas y al profeta Amos a decirles a ustedes... Había dos grandes pecados siempre en el pueblo, ¿saben cuáles eran? Idolatría, cuando tú y yo buscamos llenar nuestra necesidad espiritual con algo más que no es Dios, cuando lo queremos llenar con dinero, prosperidad financiera, cuando lo queremos llenar con una mujer en nuestras vidas, o con un hombre si eres mujer, cuando queremos llenar la necesidad espiritual en nuestras vidas con drogaricción, con otras cosas, y eso era idolatría, buscar en los ídolos de la fertilidad algo que solamente Dios podía darles. El otro pecado era injusticia social, tratar de forma injusta a los demás. Por eso muchas veces Dios dice, mira, ya estoy harto de tus canciones religiosas, que me amas, que me quieres, me cantas los salmos, pero ¿sabes qué? La verdadera adoración que yo pido es tu corazón, que corra la justicia como un río, trata a los demás de una forma correcta y justa, y entonces vamos a venir y estamos a cuentas tú y yo, ¿no? Pues Dios muchas veces pidió eso al pueblo. Y entonces el Reino del Norte se dividió en el Reino del Norte y el Sur, y estas cadenas representan que a Mocio Seas le dijeron al Reino del Norte, hermanos, aquí hay lugares también, si quieren, ¿por qué no ayudan a estas de Sergio para acá? ¿Por qué no se vienen para acá si estamos más en medio y no me voy mucho para allá? Bueno, aquí hay lugares y están más cerca de la pantalla. Entonces, estas cadenas representan que el Reino del Norte Dios dijo, mira, si no te vuelves a mí, yo te lo dije en Deuteronomio, que seguirme a mí es bendición. Apartarte de mí te va a ir mal, porque no tienes la bendición de mí como Dios. Y si tú te apartas de mí y violas mi pacto, tú vas a ser perseguido por tus enemigos, vas a fracasar en lo que hagas. Y eso pasó exactamente porque el Reino del Norte vino a Siria, se acuerda que lo vimos el mes pasado, ese es un retrato esculpido en una piedra a Siria, donde se ven los palacios asirios como resgarraban a la gente, quitándole la piel vivo, sacándole la lengua. Eran crueles y lo ponían en físico para que la gente dijera, wow, más grave que no nos metamos con los asirios. Y en el año 722, Siria vino y destruyó las 10 tribus del Norte, que se las llevó cautivas y trajo a otros pueblos ahí. Por eso es que después los judíos y los samaritanos no se llevaban, porque los samaritanos vivían en Samaria, al norte de Judá, que era la capital del Reino del Norte en alguna ocasión. Y Samaria había sido repoblada con pueblos que no eran judíos, que no amaban a Dios, que no guardaban su corazón delante de Dios. Entonces los judíos los veían como medio judíos y a medias con Dios, y no se llevaban. Entonces, Dios prolongó su misericordia sobre Judá, del año 722 hasta el año 586, y les mandó profetas por ciento treinta y tantos años. ¡Ey! ¡Vuélvete a mí! ¡Aprende lo que le pasó al Reino de Israel! Yo les mandé al profeta Mos y Oseas, no hicieron caso, siguieron buscando dioses que no son dioses, siguieron tratando con injusticia a los demás, y a veces nosotros hacemos eso a nuestra familia. Hay personas que vienen a la iglesia, pero son sumamente groseros con su esposa, o esposas que son sumamente groseras con sus esposos, y que tratan mal, y dicen, no señor, yo te amo, pero nos tratamos entre nosotros súper mal. Y eso es algo que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y Dios prolongó la misericordia sobre el Reino del Sur, vino Jeremías y les dijo, ríndanse, los babilonios es el juicio de Dios. Primero pasó algo, Habacuc es un profeta bien interesante. Tú puedes resumir el libro de Habacuc en dos preguntas, y dos respuestas de Dios, y un cántico de confianza en Dios. La primera pregunta es, Señor, si tú eres real, si tú existes, ¿por qué permites la injusticia? Una pregunta que muchas veces, muchos hemos hecho alguna vez en nuestras vidas. Si existe un Dios bueno, ¿por qué sufre el justo aparentemente? ¿Por qué a veces le va tan mal a algunas personas injustamente? Y empieza a cuestionar a Dios, y Dios se revela a Habacuc y le dice, mira, la injusticia que está pasando, yo voy a juzgarla en el pueblo. Yo voy a traer un pueblo poderoso, un imperio de Babilonia, que va a venir y va a juzgar a este pueblo malvado. Y entonces Habacuc se queda pensando, dice, pero Señor, ¿cómo vas a usar a un pueblo más malo que tu pueblo, que ni siquiera te conoce, ni siquiera está en pacto contigo, para castigar a tu propio pueblo? Y Dios le dice, mira, a ese pueblo que va a conquistar, yo también voy a juzgarlo, y ese pueblo también va a pasar, ese imperio va a ser destruido, y no va a permanecer. Y entonces, Habacuc pone, se pone a reflexionar, y empieza a recordar que en el pasado Dios ha sido fiel, que Dios los liberó de Egipto, que Dios trajo libertad, les dio su pacto. Entonces el ancla de Habacuc es que, aunque a veces nosotros no podemos saber lo que Dios está haciendo, o lo que Dios permite, podemos confiar que Dios en el pasado ha sido fiel con nosotros. Muchas veces Dios nos ha contestado oraciones tremendas en nuestras vidas, que nos veíamos en un hoyo profundo, en una situación que no veíamos la salida, que clamábamos a Dios, y que justo lo que clamamos a Dios, Dios en su amor y misericordia, nos contestó, nos sacó de eso. Y eso debe ser un recordatorio para nosotros, que cuando hay momentos oscuros en nuestras vidas, que digamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Que podamos recordar los momentos en el pasado que Dios ha sido fiel. Tal como Habacuc dijo, vino Babilonia, y arrastró con el pueblo judío, y se lo llevó cautivo 70 años, a Babilonia, el imperio dominante de la época. Ahí se fue cautivo Ezequiel, ahí se fue cautivo Daniel. Y entonces, en esa época se le conoce como la cautividad, o el exilio, porque fueron exiliados de su tierra, sacados fuera de su tierra. Pero, acuérdense que dice, toda esta tierra será puesta en ruinas, y en espanto decía Jeremías, a Jeremías lo echaron en un foso, lo querían matar, lo acusaron de traición, porque decía, ríndanse los babilonios, este es el juicio de Dios. Y, servirán al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70 años, y castigaré al rey de Babilonia, y aquella nación, por su maldad. Dice, así dijo Jehová, en Jeremías 29.10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo despertaré sobre ustedes, para hacerles volver a este lugar. Dios había prometido, tal como Dios lo dijo, sucedió. En segunda de crónicas, hay un recuento de lo que sucedió, dice que para que se cumpliera la palabra, que Dios había hablado, por boca del profeta, despertó Dios el espíritu de un rey persa, poderoso, que se llamaba Ciro, y hizo pregonar palabra, y por escrito, por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, así que vayan y edifiquen casa, regresen, porque ya Persia conquistó a Babilonia, tal y como Dios lo había dicho, siempre al malo, le va a llegar su fin, dice la Biblia, cuidado porque tus pecados te alcanzarán, a veces Dios te da chancecitos, misericordia, te salves con la suya, una y otra vez, pero llega un punto en que tus pecados te alcanzan, y hay un punto también que nosotros, los salmos dicen que sintió envidia de ver a los malvados progresar, y a veces decimos, pero por qué, si no es bueno, no ama Dios, y mira con qué bien le va, y luego no vemos, que tarde o temprano, el pecado, la maldad, la lejanía de Dios, nos va a pagar mal, entonces, este, este es el cilindro de Siro, que en el año 539, tal y como lo dice la Biblia, promulgó, que los pueblos y Jerusalén podían, perdón, los israelí, los judíos, pudieran volver a Jerusalén, a reconstruir el templo, y tal, y como la Biblia lo decía, se encontró, y eso es lo bonito, del relato bíblico, que el relato bíblico, tiene compatibilidad, con la arqueología, ¿saben lo que es la arqueología? Es la ciencia, la disciplina, que investiga, las civilizaciones del pasado, averigua, qué es lo que hubo, qué civilización hubo, trata de cifrar, los idiomas, fragmentos, para saber, qué sucedió históricamente, en aquel lugar, y lo bonito de la Biblia, es que muchos de los acontecimientos bíblicos, son compatibles, con las narraciones, de otras culturas, que nos dice, lo que estaba pasando, y se encuentran en un punto, y tú ves, ok, Dios es un Dios, que se ha revelado en la historia, no estamos creyendo, una leyenda, mesopotámica, una leyenda antigua, bonita, ficticia, sino de un Dios real, que es dueño del mundo, y que hace lo que quiere, y que promete, cumple lo que promete, y que bendice a su pueblo, cuando su pueblo es fiel, entonces, después del exilio, tal como Dios dijo, venía el retorno, que regresaron, Dios permitió que regresaran a su pueblo, y qué lindo, porque en todo eso, uno ve patrones en nuestra vida, de que Dios muchas veces, nos da advertencias, hey, hijo, hija, vuélvete, y a veces Dios pone personas, tu mamá, hermanos, tu esposo, tu esposa, gente que te da, advertencias, y te dice, no es por ahí la cosa, y a veces jugamos con fuego, queremos probar, queremos mostrar, que somos más listos, que Dios, y nos damos de topes, y nos va mal, y terminamos mal, y qué lindo, es saber que Dios, como dice la Biblia, que Él es como un padre, que ama a sus hijos, un padre, no disciplina a sus hijos, por odio, sino por amor, para que el hijo, agarre la onda, y no salga una persona torcida, ¿no? Y muchas veces Dios permite eso en nuestras vidas, para que nos volvamos a Él, y reconozcamos que le necesitamos a Él, que no somos autosuficientes, que no somos lo sabio que creemos que somos, y Dios nos da segundas oportunidades, y terceras oportunidades, pero no hay que abusar de la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios no es una licencia para pecar, al contrario, cuando nos encontramos con los pecados, hay que ponernos a cuentas con Dios, para no abusar de esa oportunidad que nos está dando, entonces permitió Dios que el pueblo regresara, el retorno, hubo profetas después de este exilio, que fueron principalmente Joel, bueno, Joel tiene dos posibles fechas, pero seguramente fueron Ajeo, Zacarías y Malaquías, y hubo dos hombres de Dios que fueron Estras y Mías, que en este tiempo, después de que ya habían sufrido, y que Jerusalén había quedado abandonada, y que tuvieron que crecer en una tierra que no era la tierra de ellos, ya que regresaron esos profetas, les reafirmaron, hey, acuérdense de guardar el pacto con Dios, no se les olvide, acuérdense lo que pasó con ustedes, entonces lo más importante históricamente, en el retorno es el edicto de Ciro, ¿quién era Ciro? ¿El señor que vendía niebles afuera de la escuela? No. ¿Ciro quién era? El rey persa, un rey poderoso del imperio persa, también en el año 539 de este edicto, y en el año 536 a.C., hay un rey que se llama Zoro Babel, que es un descendiente del rey David, y es un tatarabuelo del Señor Jesucristo, de la tribu de Judá, Jesús nació con esas expectativas del Mesías, se esperaba que el ungido de Dios, el que iba a traer libertad de los pecados, y una paz perdurable, iba a nacer de la descendencia del rey David, y Jesús vino de esta descendencia. Entonces, Zoro Babel estaba en el exilio, él era descendiente de David, y regresa con 50 mil judíos a Jerusalén, y comienzan a tratar de reconstruir la ciudad, y claro que hubo llanto, hubo llanto de llegar y decir, pero ¿cómo es posible que esta fue la casa de nuestros abuelos? Está todo en ruinas, está todo abandonado, destruido, eso es lo que hace el pecado, alguna vez nuestra vida pudo haber sido hermosa, pero el pecado la hace garras. Entonces, regresan, y Dios levanta a un profeta que se llama Geo, a otro que se llama Zacarías, y lo que sucedió fue que a Geo y Zacarías profetizaron en el año 520, ya habían pasado 19 años desde que el rey Ciro dijo vuelvan, y habían vuelto, pero habían empezado emocionados, a construir el templo de Dios, y el templo era muy importante, ¿por qué creen que era importante reconstruir el templo? Al volver a su tierra destruida, ¿por qué? ¿Por qué era importante reconstruir el templo? ¿Era donde se adoraba a Dios? ¿Por qué? Porque el templo tenía un lugar santo y un lugar santísimo, en el lugar santísimo moraba la presencia de Dios, entonces el pueblo quería comenzar frescamente, nuevamente, con la presencia de Dios en sus vidas, y creo que nuestra vida igual, si el pecado te ha hecho garras tu vida, si tuviste una relación, te abandonaron, te fueron infieles, te golpeó el pecado, el mundo, tu familia, y has ido por una coladera, acuérdate que siempre Dios es un Dios maravilloso, que nos ama, que nos extiende su mano, dice la Biblia, que nos hace sacar del lodo horrible y pegajoso, y pone nuestros pies sobre piedra, y endereza nuestros pasos, pero si quieres comenzar nuevamente en fresco con Dios, necesitas la presencia de Dios en tu vida, y el pueblo sabía que necesitaban de Dios, y empezaron a reconstruir el templo, pero de repente empezaron a reconstruir sus casas, y dijeron, ay, se me hace como que, quiero aquí una madera bonita, la entrada de mi casa, unas piedras aquí adornadas, sabes que, como que aquí labraron un arco, y enfrentaron problemas, de la gente que estaba alrededor, que trataron de impedirles, que reconstruyeran el templo, y que reconstruyeran su ciudad, y en nuestra vida es igual, cuando tú quieres levantarte de la tierra, del polvo, va a haber gente que te va a querer echar más polvo, y más tierra, y va a haber gente, y Satanás, y gente que va a mandar, que no quiere, que te levantes, y que vivas una vida victoriosa en Cristo, pero el asunto es no rendirse, como dijo alguien, el asunto de alguien que triunfa, no es alguien que, que siempre, que siempre vencen todos, sino alguien que nunca, deja de intentarlo, de alguien que nunca, se da por vencido, no alguien que vencen todos, sino alguien que nunca se da por vencido, entonces, hay que volver, a ponerse cuentas con Dios, sacudirse el polvo, pedirle perdón al Señor, y tratar de echar adelante nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra familia, vale la pena luchar, pero el pueblo, a veces se rindió, y solamente dijo, no, pues como que hay problemas, de reconstruir el templo, y las murallas, pues vamos a, vamos a enfocarnos, en nuestras casas, y las empezaron a construir, y algo interesante pasó, este, que, vamos, algo interesante pasó, que Ajeo, tiene un, 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 un mensaje bien poderoso, Ajeo es un libro, que tiene dos capítulos, 38 versículos, más o menos se lee, como en cinco minutos, el libro de Ajeo, entonces Ajeo le dice, eh, Dios, le habla a Ajeo, en el año 529, antes de Cristo, hace cuantos años fue eso, ¿cuánto fue eso? estamos en el año, dos mil, eh, dos mil 16, más 500, dos mil 516, más 29, dos mil 536, más 9, dos mil 545, hace dos mil 540, sí, dos mil 545 años atrás, llega el profeta Ajeo, y estaba pasando una situación difícil, lo que estaba sucediendo, es que estaban plantando sus cultivos, y no se les estaba dando los cultivos, entonces, estaban lamentándose, y decían, bueno señor, ¿por qué no nos bendices? ¿por qué los cultivos no salen? estoy trabajando, y echándole ganas a mi trabajo, a mi negocio, y apenas me llega el cheque, y el cheque así se me va, como agua entre las manos, y no sé cómo hacerle, y entonces de repente llega Ajeo, y dice, llega el 29 de agosto, del año 1529, dice, así dice el señor, ustedes se preguntan, ¿por qué no prosperan, en sus trabajos, y en lo que hacen? ¿saben por qué? porque ustedes se han olvidado de mí, y en el pacto de mi ley, que yo hice con ustedes, como pueblo, yo les dije, que cuando ustedes me busquen, y me pongan en prioridad, y me amen, y me sirvan, yo les voy a bendecir, pero que cuando ustedes, se olviden de mí, yo voy a estar contra ustedes, yo no puedo bendecir, a alguien que no se rinde, su vida a mí, entonces el pueblo dice, les dice, por eso, dice, ustedes trabajan, y echan su jornal, su sueldo, en saco roto, lo echan, y lo que ganaste, se te va, lo que ganaste, se te va, y es que ustedes dicen, no ha llegado el tiempo, que se construya la casa del señor, porque pues está difícil la cosa, hay gente que no quiere, que la construyamos, pusieron los cimientos, hace 16 años atrás, en 1536, y es el año 1520, han pasado 16 años, y ustedes están haciendo guajes, están haciendo patos, porque dice, no hay tiempo, no tengo tiempo para Dios, no, estoy muy ocupado en mi trabajo, o aún en sus diezmos y ofrendas, que era parte del pacto de Dios con Israel, dice, no, es que no me alcanza, no puedo, no le voy a dar a Dios, dice, pues por eso se te va todo, como en saco roto, porque no estás poniendo a Dios, en primer lugar, por eso no te alcanza, y dicen, pero es que, ustedes dicen, no ha llegado el tiempo, y ahí dice el profeta Ajeo, dice, pero si ha llegado el tiempo, para invertir su vida, en sus casas, y ponerles arte, y arreglarlas, y ponerlas bonitas, o sea, Ajeo le está reclamando, ustedes dicen que no tienen tiempo para Dios, pero si tienen tiempo para lo que les importa, para ustedes, para lo que te importa, es tiempo, entonces, el pueblo dice que Dios, a través de ese mensaje, les dice, tengan ánimos, y recapaciten, que han estado mal, que por 16 años, se han dormido en sus laureles, y a veces así pasa en la iglesia, tenemos años viniendo, pero no nos comprometemos con Dios, no nos conectamos a un grupo de vida, a crecer espiritualmente, no aprendemos a confiar en Dios, en ser agradecidos, con lo que nos ha dado, no aprendemos a compartir de Cristo, con gente que lo necesita, y dice que Dios, despertó el corazón del pueblo, y el pueblo tuvo ánimo de trabajar, y entonces, agarraron a cincelazo, y empezaron a trabajar en el templo, fue algo maravilloso, pero resulta, de que, un mes y medio después, Sorobabel estaba medio triste, porque decía, bueno, este, antes de eso, cuando empezaron a reconstruirlo, el pueblo dijo, bueno, pero por más que nos esforzamos, esto no se parece, a la gloria que tenía antes, y algunos lloraban, entonces, a Jehová les dice, no se preocupen, porque la gloria de esta casa, de este templo, será mayor, que la gloria que algún día tuvo, en los días de Salomón, ustedes sean fieles, y no se aguiten, no se animen, no se desanimen, porque ahorita, quizás se ven luchando, contra corriente, y ven, que las cosas no marchan tan bien, como ya quisieran que fueran, y es interesante, porque ese templo, fue el templo, donde Jesús, Dios con nosotros, enseñó, y fue el templo, donde Jesús estuvo presente, y la gloria de ese templo, fue mayor, que la del primero, además que Herodes, cubrió de oro, ese templo precioso, y de mármol, y le dedicó, por más de 40 años, estuvo en construcción, ese templo precioso, tal y como Dios, lo había prometido por Ajeo, y bueno, después Ajeo, estaba medio desanimado, y le dijo, Dios no te desanimes, porque, yo te pondré a ti, como mi anillo de sellar, tú tendrás mis sellos, usarás un instrumento, en mis manos, y de hecho, solo Babel, es el tatarabuelo, del señor Jesús, de donde vendría, que habría, quien vendría como Mesías, o como Salvador, Ajeo es un libro precioso, pero Ajeo hizo, que el pueblo recapacitara, de que tenían tiempo, para ellos, pero no para Dios, y que es importante, que si reconstruimos, nuestras vidas, que lo hagamos con Dios, y que pongamos a Dios, en prioridad, y no juguemos con Dios, solo para que, mi genio de la lámpara, de Aladino, no que me conteste mis deseos, sino que, realmente, le amemos como Señor, y como Dios, entonces, Zacarías, también vino, y profetizó lo mismo, reconstruían el templo, él profetizó mucho, más años, que Ajeo, de hecho, Zacarías, después del libro de Ezequiel, es el libro, que más influenció, al autor de Apocalipsis, si tú quieres, entender Apocalipsis, tienes que leer Ajeo, Zacarías, perdón, es un libro, bien difícil de entender, con ocho visiones, en la noche, revelaciones de Dios, pero bueno, el templo reconstruido, inaugurado, en el año 516, antes de Cristo, y miren lo que pasó, pasaron varios años, y en el año 458, vino un hombre, que se llamó, Esdras, que era una escriba, de la ley, alguien que conocía, la ley de Dios, y también, 445, y 513 años después, vino Neemías, que era un copero, del rey persa, Artajerges, que Dios puso en su corazón, un llanto y una tristeza, que las murallas de Jerusalén, que no se habían reconstruido, en 90 años, seguían destruidas, y eso significa, que Israel, no tenía su independencia, y que pueblos enemigos, podrían venir a atacarlos, y Dios movió el corazón, de estos hombres, en su tiempo, para decir, vamos a hacer una obra, maravillosa para Dios, y por ejemplo, este es un pasaje hermoso, en Neemías 8, 8 al 9, dice, léalo conmigo, dice, y leía, en el libro de la ley de Dios, claramente, y ponía, el sentido, de modo, que entendiese, en la lectura, que importante es eso, verdad, porque a veces la Biblia, tiene diferentes tipos, de literatura, alejadas a nuestro tiempo, diferentes tipos, de circunstancias históricas, y si no sabemos, lo que está pasando, nos pasa por arriba, de la cabeza, pero que importante, es entender, explicar, poner el sentido, de lo que se dice, para que comprendamos, como decía San Agustín, entiende, para que creas, y cree, para que entiendas, también, entonces, dice, Yenemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, escriba, era experto, en la ley de Dios, y los levitas, que hacían entender, al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Señor, a Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo, lloraba, oyendo las palabras, de la ley, y eso pasa, cuando entendemos, el mensaje de Dios, y se pone de manera sencilla, toca nuestro corazón, por eso es muy importante, que nosotros, entendamos la Biblia, que vengan a este entrenamiento, una vez al mes, diez veces por año, porque les estoy enseñando, como pastor, reglas de interpretación bíblica, cómo interpretar la Biblia, y cómo conocer la Biblia, en su contexto histórico, para que hagamos, el puente a nuestra vida, para que conozcamos, quién es nuestro Dios, quién es el Dios, a quien servimos, qué pide Él de nosotros, quién es, cómo es su carácter, cómo Él, da segundas, terceras oportunidades, pero cómo aborrece, el pecado, la injusticia, y quiere que nos volvamos a Él, es importante conocer esto, entonces, el pueblo lloraba, porque comprendió el sentido, y entendió la lectura, que es lo que estamos tratando de hacer, en esos talleres, que ustedes comprendan la Biblia, y dice Esdras, siete días, porque Esdras había, ¿qué? Preparado sus corazones, si quieres que, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios les use, para tocar la vida de otros, que otros busquen a Dios, o tu familia, a tus hijos, bueno, si quieres que Dios te use, amén, es importante, que prepares tu corazón, para inquirir, ¿qué significa inquirir? Para preguntar, para poder indagar, en la ley de Dios, inquirir en la ley de Jehová, y para, no solamente es, ah, pues a ver, ¿qué dice la Biblia? Y mira, y la doctrina esta, significa esto, y sabemos mucho de doctrina, y la cabeza nos crece de conocimiento, pero no solamente eso, para cumplirla, el propósito de conocer la Biblia, es obedecerla, es conocer a Dios, y amarle más, y obedecerle, dice, y para enseñar, en Israel sus estatutos y decretos, fíjate que interesante, preparas tu corazón con Dios, para saber, qué dice su palabra, con el propósito de, que la apliques en tu vida, y la vivas, con el propósito de que, ya conociéndola, y ya aplicándola en tu vida, tu vida, puede ser un reflejo del amor de Dios, a otros, y otros pueden conocer, quién es Dios, a través de ti, y a través de mí, entonces es, prepara tu corazón, paga el precio, de estudiar su palabra, prácticala en tu vida, y enseñala a otros, entonces, se vuelve a obedecer, la ley bajo Esdras, en el año 458, y, Neemías, le llegaron noticias, él era copero del rey, el copero del rey, tenía un trabajo muy importante, probablemente, le iba bien, porque imagínate, todo el tiempo estaba con el rey, más poderoso del mundo, de aquel entonces, hoy día vemos a, a, los que están al lado del presidente, pues andan de traje, ¿no? y, y tienen un buen sueldo, y generalmente son diplomáticos, y son personas que ganan bien, que son inteligentes, y, no le hacía nada falta, a, a, a Neemías, y de repente le dicen, oye, ¿qué crees? que la ciudad de tus abuelos, está destruida, la ciudad de Dios, las murallas están destruidas, y dice en la Biblia, que vino una tristeza profunda, sobre su corazón, se encerró en su cuarto, empezó a llorar, y dijo, Señor, ¿por qué? ¿por qué no alguien hace algo? y yo creo que eso es lo que Dios, comienza a hacer a nosotros, cuando Dios nos comienza a usar, que Dios nos muestra una necesidad, que las murallas de la vida de mucha gente, se encuentran destruidas, que la gente está, por la calle de la amargura, que nuestros hijos están, metiéndose en las drogas, que la, que las matrimonios se están divorciando, como palomitas, pum, 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 por todas partes tronando los matrimonios, de un lado, en el otro, que la gente está buscando salidas, falsas, en el pecado, y se necesita gente, con un corazón para Dios, que diga, no está bien, alguien tiene que hacer algo, y eso pasó con Neemías, dijo, no está bien, y, lloró delante de Dios, y el rey le dijo, oye, ¿qué te pasa? Nunca te había visto así triste, en mi presencia, sirviendo el vino, y ella tenía que probarlo, para ver que no estuviera envenenado, y, ¿qué te pasa? y dice que oró a Dios, porque es una mala palabra, él había visto al rey, cómo trataba con gente, y los reyes tenían que mostrar con el ejemplo, que alguien que te pone mala cara, no se lo permite, mándenle a cortar la cabeza, para que nadie más se te levante revelándote, y dice que oró a Dios, y se arriesgó, dijo, Señor, dame gracia, y le dijo, ¿cómo no estaré triste, si la casa de mis padres está destruida? Entonces Dios le dio gracia, y el rey le dijo, ¿por qué no vas y lo reconstruyes? Tienes mi ayuda, mi bendición, ve, yo te mando cartas para que construyas, para que busques madera, piedras, lo que necesites, cuenta conmigo, y, Neemías deja la comodidad de donde se encuentra, y viaja miles de kilómetros lejísimos, desde Persia hasta Jerusalén, camino peligroso, y llega, y junta a los judíos, le dicen, hey, yo soy el copero del rey de Persia, y es necesario reconstruir el pueblo de Dios, y espérate, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué? ¿Tú reconstruyes? ¿Tú ni has vivido aquí? Nosotros ya tenemos años aquí, tú mira hasta tu acento, tienes un acento raro, ¿quién te crees para venir? ¿Qué apocres que vas a venir a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Y entonces él empieza a observar todo, y ve que se prestaban dinero, y te presto 100 dólares, pero te cobro 140 a fin de mes, y entre ellos estaba habiendo usura, estaba habiendo problemas, y dice, esto no está bien, y cuando les llama la atención, se le vienen encima, como cualquier persona que quiere ayudar a alguien, a veces te va mal, y entonces ora, pide a Dios sabiduría, se va ganando la confianza de la gente, ve que hay enemigos, ve que hay espías, que los pueblos de alrededor no quieren que reconstruya nada, Dios le da la gracia para ser un hombre visionario, un hombre de oración, un hombre que vio lo que podía pasar, empieza a organizar a las familias, y con una mano tenían el arma, la espada, porque los enemigos querían matar los que no reconstruyeran, y con la otra, ahora sí que la pala de albañil, construyendo lo que 90 años no se había hecho, con el poder de Dios, con oración, construyeron una muralla larguísima y grande en 52 días, un récord impresionante, es una historia poderosa de liderazgo, de cómo Dios puede restaurar nuestra familia, nuestra vida, con principios de oración, de clamar a Dios, de tener ánimo, de trabajar, y Dios puede hacer lo mismo en nuestra iglesia, y en nuestra vida, si oramos a Dios y nos dejamos usar por él, y es una historia súper inspiradora, con la vida de Neemías, la muralla fue reconstruida, y el último profeta en escribir fue Malaquías, Malaquías presenta, como presenta seis quejas contra el pueblo, les dice, primero, ¿cómo estamos de tiempo? ¿estamos bien? Déjenme les muestro algo, ¿me aguantan tantito? ¿Sí? Estoy medio pesado, pero aguántenlo. ¿Están bien todos? Mira. Mira, ahí les va. Para que vean cómo estaba. Tuve el privilegio en el Instituto Teológico Bautista, de enseñar la palabra de Dios, toda, libro por libro, y fue algo precioso para aprender. Malaquías, Dios presenta quejas al pueblo, y la primera queja que les dice, yo te he amado, yo te he amado, Israel, llegó un punto que la religión se había vuelto aburrida, que cumplían con los rituales religiosos, iban el domingo a la iglesia, a lo mejor iban al grupo, cumplían con las cosas que se les pedían, pero su relación con Dios se había hecho lejana, o se había hecho solamente un checkmark, ¿no? Ya fui a la iglesia, ya, vamos a ver una movie después de la iglesia, a cenar, y has orado, has leído tu Biblia, pues más o menos, no sé cuándo me acuerdo, no sabes qué casino, ¿no? Se ha vuelto una religiosidad, entonces Dios empieza a tratar con el pueblo y dice, sabes que yo te he amado, y entonces el pueblo, la pregunta del pueblo es, ¿cómo nos has amado Dios? Porque a veces no nos damos cuenta de las bendiciones de Dios, estamos bien mensos, bien dormidos, no nos damos cuenta de nuestras bendiciones, hasta el día que empezamos a tener un problema de salud, nos damos cuenta de lo que teníamos antes, ¿no? Y nos has amado, y dice, ¿cómo nos has amado? Y respuesta de Dios, estás con vida como pueblo, Israel desapareció, los sedomitas eran tus hermanos, hijos de Saúl, ¿y dónde están? Ya no existe ese pueblo más, yo he tenido un cuidado especial sobre ti, si no fuera por mi gracia no existirías, Judá, ¿ok? Después, se muestra que los mismos que servían a Dios en el liderazgo, habían sido solamente religiosos y habían rechazado a Dios, y dice, ustedes me llaman Padre y Señor, pero oye, si soy Señor, ¿dónde está mi honra? No veo que me hagan caso, no veo que sus vidas se conformen a obedecer mi palabra, que ustedes me tengan el respeto, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, yo no veo que vivan vidas sabias, que me respetan en su toma de decisiones, toman sus decisiones como si no fueran cristianos, como si Dios no existiera en sus vidas, ¿no? En el mundo, mundanas, y dice, si soy Padre, ¿dónde está el respeto que se le debe a un Padre? Entonces, la pregunta es, ¿cómo te hemos deshonrado Dios? Porque a veces nosotros, estamos con un pie en Dios, un pie en el mundo, y ni cuenta nos damos en qué le estamos regando, o estamos tan acostumbrados al pecado, que ni cuenta nos damos, según nosotros creemos que estamos siendo buenos cristianos, y le dice, han ofrecido lo rechazado sobre mi altar, dicen los sacerdotes, o sea que por ejemplo, tenían diez ovejitas, y había que presentar una ovejita a Dios, reconociendo que Dios es el dador de todas las cosas, y para el sostenimiento de los levitas, y luego de los sacerdotes, o para el sostenimiento, o para la ofrenda a Dios, y entonces el pueblo decía, bueno, ay mira, ¿cuál de las diez? Pues mira, esta vale cincuenta dólares, esta cuarenta, esta ochenta, esta cien, porque está muy bien este animal, pero este mira, ahí anda cojeando la ovejita, y mira, está tuerta, no nos van a dar mucho dinero, y está bien flaca, pues traigan su oveja para dársela al Señor, el sacrificio de Dios, de ti, marín, de ti, pingüe, agárrense, se agarraban a la que estaba mala, Señor, aquí está mi ofrenda para ti, y a veces así hacemos, Señor, te doy las sobras de mi vida, las sobras de mis recursos, no creo que tú me puedas bendecir, no creo tu palabra, pues te doy lo que me sobra, entonces Dios dice, ¿dónde está mi honor? ¿a poco ofrezcan eso a su rey? A ver si, a ver cómo les va, si tú le ofreces a un rey, mira, ese es el tributo, y le das las sobras, te manda a cortar la cabeza, o si tu papá te dice, oye, haz tu cama, ordena tu cuarto, y tú levantas el carrito del piso ya, te va a ir mal, entonces dice, pues órale, si soy Señor y Padre, ¿dónde está mi obediencia? Y luego, hay una disputa sobre Israel rompiendo el pacto con Dios, muestra que Dios, dice que Dios es el Creador y Padre de todo, y la pregunta es, ¿cómo hemos roto el pacto de nuestros padres? ¿y cómo nos hemos defraudado los unos a los otros? O sea, a veces estamos tan ciegos, que Dios nos tiene que decir, porque creemos que estamos viviendo vidas agradables a Él, y la respuesta es, muchos de ustedes han dejado a la mujer de tu juventud, tu compañera que cuando estabas noviando, ¿qué no hacías por ir a verla? ¿qué no hacías por invitarla a comer? ¿qué no hacías porque apenas la ofendiste le pedías perdón? ¿qué no hacías por pasar un tiempo con ella, o con Él, con tu esposo? Pero, ya, o sea, te aburriste del matrimonio, los dos se pusieron como pasitas, eran como uva y luego como pasitas, se cayeron los cachetes, se cayeron otras partes del cuerpo también, y llega un punto en que ustedes se han faltado el respeto, creen que están ahí nada más el uno y el otro, y no se ponen a pensar que el matrimonio es una bendición de Dios y que puede ser hermoso si cultivan el amor, si se perdonan, si arreglan las cosas, si se ponen a cuentas con Dios. Entonces dice, ustedes han faltado al pacto conmigo al despreciar a sus esposas, al despreciar a su esposo. Entonces, después, hay una disputa sobre la justicia de Dios, el Señor está ofendido por las palabras de su pueblo, y la pregunta del pueblo es, Señor, ¿en qué te hemos ofendido? Son seis así parámetros, Dios dice esto, el otro pueblo dice, ¿pero en qué? Y Dios ya les dice en qué, ¿no? Dice, al acusar a Dios de honrar o ignorar la maldad, y a veces podemos hacer eso, yo no sé quién puso esto aquí, pero Dios le bendiga, gracias. Mi cuenta me di, ¿alguien vino aquí a poner eso? ¿Quién fue? Hermano Santos. Dios te bendiga, hermano. Tienes un tesoro en la eternidad. Gracias, tenía mucha sed, mi cuenta me di. Ok. Y nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? A veces nos hacemos víctimas. ¿Y por qué yo, pobrecito de mí? ¿Y dónde está Dios cuando permitió que me agarraran manejando borracho? ¿Y dónde está Dios cuando me pasó esto? Y son nuestros propios, a veces, problemas de nuestra culpa, muchas veces. Entonces, hay una disputa sobre el arrepentimiento donde dice Dios, el punto del capítulo 3, 6 al 12, es que Dios no cambiará nunca, pero ustedes deben cambiar. Ustedes me han robado, dice Dios. Y la gente dice, bueno, ¿pero en qué te hemos robado? ¿Cómo te vamos a ver robado, Dios? Y la respuesta es, al no darme los díasmos y las ofrendas. ¿Por qué es algo que Dios había pedido en el pacto de Israel? Porque el diezmo, ¿qué es? La décima parte. O sea, que si tengo diez kilos de trigo, un kilo no es nada, porque sin Dios no tendrían los otros nueve. Y es una manera que el sistema del templo funcionaba, que los levitas y sus familias eran alimentadas, y los sacerdotes igual, y que el pueblo se mantenía en conexión con Dios. Entonces, y ahí Dios le dice, ok, pónganse a cuentas en esto, ¿y qué dice Dios? Pruébenme. O sea, pónganme a prueba, si no es verdad, que cuando ustedes me pongan en primer lugar y me honren en esa área de sus vidas, yo voy a hacer que no les falte nada, que tengan provisión. Pruébenme, dice Dios. Luego, hay una disputa sobre palabras ásperas contra el Señor. El Señor acusa al pueblo de hablar palabras ásperas contra Él. y el pueblo pregunta, ¿qué hemos dicho contra ti Dios? Y Dios responde, han dicho, ¿de qué nos sirve servir al Señor? Yo creo que eso puede pasar muchas veces por la mente de cristianos, ¿no? Cuando pasan por momentos difíciles o cuando no obedecemos a Dios o cuando cosechamos situaciones duras. ¿Y de qué me sirve estar en iglesia? No, y lo peor es cuando uno ve malos ejemplos, cuando uno ve personas en el nombre de Dios, falsos pastores o a veces tristemente iglesias que se están peleando, problemas difíciles, porque somos humanos, donde quiera que haya humanos se ponen difíciles las cosas. Pero, gracias a Dios que sí hay iglesias sanas y que buscamos ser sanos y agradables a Dios. Pero, la pregunta es, ¿de qué sirve servir al Señor? Y bueno, estas disputas de Dios con su pueblo sirven como una llamada de atención al pueblo en un tiempo de desilusión espiritual. Sucedió cuando los que regresaron de Babilonia se sintieron abandonados por Dios. Así, en vez de Dios presentar sus quejas como oráculos, oráculos eran profecías que decían, si me obedeces hay esta bendición, si me desobedeces va a haber esta consecuencia. Dios lo presenta como oráculos legales o como un juicio, como un caso legal presentando su caso de por qué habían fallado. Así como en Oseas o Miqueas y Ovalos de Zafía por medio de declaraciones, preguntas y explicaciones. Bueno, qué fascinante, ¿verdad? Cada libro de la Biblia cuánto tiene, y son libros generalmente que podemos considerar aburridos, ¿no? Como que, ¿cuántos de ustedes leyeron Malaquías? ¿Cuál fue la última vez que leyeron Malaquías? ¿O qué leyó ajeno? ¿Verdad? Son libros que están muy desconectados de nosotros, de nuestro tiempo, pero que las situaciones son muy frescas y relevantes a nuestra vida en el día de hoy porque enfrentamos preguntas similares, somos los mismos seres humanos con la misma naturaleza, convenenciera, pecaminosa, olvidadiza de las bendiciones de Dios, olvidadiza de nuestras malas acciones y solamente demandamos que Dios nos bendiga, que nos vaya bien y no nos ponemos a ver nuestra vida a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Están todos conmigo? ¿Sí? ¿Están despiertos? Malaquías es el último profeta en escribir alrededor del año 432, 460, 432 a.C. Entonces, como pueden ver en el número 9, ¿qué ven en el cuadro número 9 de la gráfica de atrás? ¿Ven? Un pergamino de escritura y con un símbolo de interrogación. ¿Por qué? Porque es un tiempo en que no hay ninguna escritura, ninguna profecía de Dios que fue escrita. Es un periodo de 400 años donde los profetas ya habían hablado que iba a venir un salvador de la descendencia del rey David, que iba a venir de la descendencia de Abraham, que iba a venir a cumplir el pacto de Dios con Israel, a renovar ese pacto, a traer salvación, a traer su ley perdurable, a traer paz. Y los judíos tenían una expectativa de ese ungido de Dios, de ese Mesías. anhelaban que el reino de Dios llegara a ellos y que exaltara al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y es un periodo que dura 400 años hasta que en el tiempo preciso, como dice la Biblia, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos nació Jesús, nacido de mujer conforme a la ley, conforme a las escrituras. Entonces, el periodo intertestamentario de 400 años de silencio, ¿por qué se le llama silencio? Porque no hay un libro profético de la Biblia escrito en ese periodo, por eso. Es un periodo donde surgió la sinagoga. ¿Saben lo que era la sinagoga? La sinagoga es una palabra que significa la asamblea, la reunión. Como ahorita nosotros estamos reunidos para aprender juntos la palabra de Dios, esto es una reunión de la iglesia de Dios, iglesia de Cristo, iglesia, eclesía, significa los que son llamados, convocados a una reunión. Y la asamblea, la sinagoga, eso era. Cuando el pueblo fue expandido fuera de Jerusalén, no había templo. Entonces, lo que hacían era, buscaban dónde se podían congregar para un grupo de judíos piadosos a Dios fuera de Jerusalén, esparcidos en el imperio griego romano, que se juntaban a leer los salmos, había oración, había cánticos de salmos a Dios, se abría la ley de Dios y se exponía y se explicaba a la gente así como lo hizo Neemías. De hecho, nuestro culto cristiano viene del modelo de la sinagoga judía, porque Jesucristo fue judío, los apóstoles fueron judíos, el Nuevo Testamento es un libro escrito por judíos que creyeron en Jesús como su Salvador y Mesías. El Evangelio comenzó entre los judíos para alcanzar y tocar a todas las naciones. Por eso dice Romanos 1.16, no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al que habla griego o al resto del mundo fuera de Jerusalén. Entonces, la sinagoga se empieza a surgir que es donde Jesús entra en una ocasión y toma el rollo de los profetas. La escritura judía, ¿saben cómo le llaman la Biblia a los judíos? No le llaman Biblia, Biblia es conjunto de libros, o el libro por excelencia en plural, Biblia en griego A es plural, pero la Biblia judía se llama la Tanak porque es la mezcla de la T, la N y la K y cada una representa tres partes de la ley de Dios. La Torah que en hebreo, el idioma de las escrituras hebreas, de las escrituras del pueblo de Dios, en hebreo Torah significa ley o instrucción, Dios les dio su ley o su instrucción, los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, los cinco rollos. Luego está Nebiim, los profetas, los libros de los profetas y la K y la K es Ketuvim, los escritos que no eran ni ley ni eran libros proféticos pero eran escritos o registros históricos. Entonces la Torah, la Tanak es la Torah Nebim y Ketuvim, la ley judía, la Biblia de los judíos. Entonces la ley oral es algo que en este tiempo la gente empezó a interpretar las leyes de Dios y se empezaron a transmitir de tradiciones que eran transmitidas hasta el tiempo de Jesús. Entonces los fariseos empezaron a surgir los grupos religiosos que vemos a Jesús en el Nuevo Testamento interactuando y se llegaron los fariseos a él y tú ¿y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo de judíos que ya como ya les había tocado vivir a los judíos el haber sido expulsados de su tierra por no guardar la ley de Dios. Los fariseos querían guardar la ley de Dios hasta en la más mínimo acento y coma y no quería que se les pasara nada para que no volviera a haber otro exilio y los fariseos creían en la vida después de la muerte creían que Dios se revelaba al hombre que había ángeles los saduceos no creían en la vida después de la muerte eran de la clase sacerdotal había diferentes tipos de grupos políticos que empezaron a surgir en este periodo intertestamentario entre los dos testamentos entre el final del Antiguo Testamento con Malaquías y el comienzo del Nuevo Testamento que es cuando nacería Jesús entonces la ley oral es algo que Jesús estuvo en contra muchas veces porque eran tradiciones de los hombres que contradecían los mandatos de Dios y el idioma de los persas ¿saben cuáles eran? los persas había un reino que se llamaba Aram Damasco que influyó a los persas y el idioma que hablaban los persas era el arameo por eso en Palestina donde Jesús creció cuando tú vas al Evangelio de Marcos tú ves que Jesús en la cruz clama y dice Eloi Eloi lama sabachthani ¿se acuerdan? y Marcos Juan Marcos pone un paréntesis y la gente se preguntaba ¿a quién llama? a Elías ha de llamar ¿se acuerdan? los soldados que estaban en la cruz que no hablaban arameo y Jesús dice pero lo que decía es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? que es el comienzo de uno de los salmos que representa cómo el Señor Jesús iba a morir cómo el Mesías iba a ser muerto y Jesús comienza con ese salmo clama ese salmo y en arameo y también donde Jesús llega una niña que estaba muerta y le dice niña a ti te digo levántate y la niña vuelve a la vida y es resucitada y le dice talita cumi ¿se acuerdan? ese idioma era arameo entonces cuando viene el Nuevo Testamento los persas habían dejado un sello en Palestina que la gente ahí hablaba arameo leían las escrituras en hebreo y el arameo y el hebreo eran idiomas hermanos es como ahora el portugués jugamos fuchibol ¿verdad? ahora mismo cuando es un portugués hablar ¿cuántos de ustedes lo entienden en varias palabras? ¿verdad que sí? entonces el arameo y el hebreo eran lenguas hermanas muy parecidas pero el idioma que se hablaba en Palestina porque el imperio persa fue dominante y los judíos estuvieron bajo los persas como Daniel ¿se acuerdan? como Neemías hablaban arameo y por eso Jesús hablaba arameo pero las escrituras las tenían en el idioma hebreo y el idioma que se hablaba alrededor en el comercio era este el idioma universal ya en este tiempo Alejandro fue un conquistador algunos creen que es el genio político militar más grande de todos los tiempos porque desde su papá su papá se llamaba Filipo II ahorita estamos estudiando en la iglesia el libro de Filipenses se llama Filipenses porque esa ciudad fue formada por el rey Filipo había entre Grecia reinos y uno de ellos se llamaba Macedonia y Filipo II su mamá se llamaba Olimpia de ahí vienen las Olimpiadas ¿se acuerdan? el cuadro de las Olimpiadas bueno Filipo II conquista Atenas una ciudad muy importante en Grecia y su hijo al morir deja el reino a su hijo y Alejandro es un jovencito fue educado bajo un filósofo muy importante en su época que se llamaba Aristóteles ¿han escuchado hablar de él? no me digas si yo tenía un amigo que su perro se llamaba Aristóteles no era un filósofo muy importante de la antigüedad 380 y tantos años antes de Cristo y educó a Alejandro Grande Alejandro lo que hizo es que tomó un pequeño reino de Macedonia en Grecia y lo expandió a niveles inimaginables conquistó todo el mundo de su época llegando a conquistar hasta parte de la India el norte de África el es el este de Rusia tremenda campaña que hizo Alejandro y traía sus generales griegos y los plantaba y establecía una nueva ciudad y se casaban los griegos con la gente de esa ciudad y ya ponían el idioma griego entonces cuando nació Jesús cuando llegó el cumplimiento de los tiempos estaba perfecto el mundo preparado para que el evangelio se expandiera a todas las naciones porque ya toda la gente hablaba un idioma que podía comunicarse y el evangelio se podía expandir así como ahora el inglés es el idioma del mundo la gente va a África y y vas a la India y también y te hablan en inglés los hindús los africanos latinoamérica hasta en Acapulco le muevo la pancita y y saben inglés aunque estén en Mazatlán saben inglés varios de los que están ahí entonces cuando llegó en este tiempo intertestamentario fue el tiempo perfecto porque el señor preparó el idioma del mundo para que el evangelio las buenas noticias de Jesús fueran expandidos al mundo entero por eso Pablo de Antioquía salió en sus primeros viajes misioneros y podía ir a Grecia y podía ir a calle a la región donde estaba Corinto y decía al final que desde Jerusalén hasta el lírico donde está ahora este perdón dice donde está ahora Yugoslavia que ya no se llama Yugoslavia dice todo lo he llenado del evangelio Pablo podía viajar a esos lugares y llegar a las sinagogas judías y por eso todas las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas en qué idioma en griego ¿por qué? porque era el idioma universal del mundo por eso los 27 libros del Nuevo Testamento se escribieron en griego esto es lo que Dios preparó en este tiempo ahora los griegos fueron derrotados por los romanos y llegaron los romanos y establecieron un imperio en el año 63 antes de Cristo llegó un triunvirato tres poderosos generales entre ellos estaba Pompeyo ¿han hablado de Pompeyo? ¿no me dice la canción que dice aquí en Pompón? no, no es cierto Pompeyo llegaron y conquistaron todo este Jerusalén y después surgió a Julio César Octavio ¿no? a Julio César y le dieron el poder absoluto en el senado romano a Julio César y luego reinó de Julio César su hijo Octavio y empezaron los Césares la dinastía de los Césares pero algo que pusieron en ese entonces es que los romanos empezaron a construir carreteras por todo el imperio había una que se llamaba la Vía Ignacia porque es la vía donde Ignacio cien años después de Cristo un obispo de Antioquía fue llevado al martirio en Roma para ser martirizado por su fe y toda esa carretera que atravesaba desde Siria hasta Roma se le llamaba la Vía Ignacia y había otra que se llamaba la Vía Apia y esas dos carreteras comunicaban todo el mundo de su época entonces Pablo y los primeros evangelistas y los apóstoles podían viajar y llevar el evangelio porque tenían carreteras y tenían un solo idioma y por eso la Biblia dice cuando llegó el cumplimiento del tiempo nació Jesús porque alguien podría haber dicho ¿y por qué tardó tanto? si las promesas eran de que el rey descendiente David porque hasta el año cero nació Jesús ahora nuestro año cero bueno en el tiempo perfecto suceden las cosas no siempre es en nuestro tiempo pero Dios tiene nuestra vida en sus manos y lo que nos queda es ponernos en sus manos y Él sabe mejor que nosotros entonces vino un periodo de paz donde había soldados romanos patrullando y donde se podía viajar y comerciar y llevar también la palabra de Dios con seguridad se construyeron carreteras principales conectando todo el imperio había una hambre de paz de relación con Dios en Israel expectativas de que viniera el Salvador el Mesías de Dios el ungido de Dios que traería su reino la gente también estaba harta de estar sometida a Roma y pagar altos impuestos por eso veían mal a los publicanos a los recolectores de impuestos entre ellos había un discípulo que después había alcanzado por Cristo Mateo que escribió el Evangelio de Mateo y también en los romanos había todo tipo de de supersticiones había un Dios de la de la de la fortuna que se llamaba tique y que le pedían mucho para que te fuera bien en la fortuna como oral budita que le soba en la panza algunos y un deseo de que les fuera bien de prosperidad de que el destino te bendiciera había hambre de paz hambre de verdad y había una y había una búsqueda de una filosofía que satisfaciera el alma de una base ética de cómo vivir una vida de la que podamos estar contentos que vivimos una vida correcta y cuando estaba esta situación en el mundo es cuando dicen Galatas 4 4 leanlo conmigo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley y ese es el periodo intertestamentario y en Mateo 1 1 comienza diciendo libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham y Dios le dijo a Abraham de tu descendencia serán bendecidas las familias de la tierra y Dios le dijo a David dice el profeta Jeremías yo les levantaré a David mi siervo justo David ya tenía 400 años de muerto 300 y tantos pero Dios iba a levantar a un descendiente de David que sería nuestro señor Jesús y en Galatas 3 729 dice y si ustedes son hijos de Cristo si ustedes son de Cristo ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa así que ahí nos quedamos y la siguiente ocasión vamos a ver como el evangelio llegó y vamos a hacer un poco de las cartas del nuevo testamento y eso es muy interesante conocerlo porque empezamos a ver reglas de como interpretar la Biblia y una de las reglas que estábamos viendo es que la Biblia nunca significa lo que nunca significó tenemos que ver cuál es el contexto histórico en el que Dios se reveló que estaba sucediendo y hoy pues ya se dan una idea de cómo la Biblia se conecta en la historia cómo aquí hay una promesa de que Dios hará algún día un cielo nuevo una tierra nueva una creación nueva para él cómo un día Dios de la descendencia de Abraham bendecirá las naciones enteras de la tierra cómo Dios es un Dios de pactos que quiere que nosotros guardemos su promesa su palabra y que algún día vendría un nuevo pacto que traería bendición a las naciones y cómo Dios dijo que de David nacería y de Abraham nacería aquel que vendría a traer una paz perdurable que es Jesús nuestro Señor así que vemos cómo la Biblia se conecta en un arco de revelación de Dios los diferentes periodos históricos y esperamos que este taller tercer taller nos falta uno la cuarta parte que esté siendo de bendición a ustedes y de luz para poder entender un poco mejor la palabra de Dios cuando la lean amén de Dios y de Dios y de Dios para poder entender